¡Padre! ¿Qué vengan quedado las bases de la obra? Selva Alegre es la mejor opción. Ahora necesito armar las paredes con bloques. ¿Qué me aconsejas? Debemos contar con los bloques hechos con armadura. ¿Recuerdas los resistentes y duraderos que eran los bloques en nuestras obras? Porque elegimos lo mejor. Y lo mejor es bloques hechos con armadura. Armadura es un cemento experto en la elaboración de prefabricados de hormigón. Como por ejemplo, postes, tubos, bloques y adoquines. Gracias a armadura, se pueden reducir los tiempos de elaboración de estos elementos y se pueden obtener mayores rendimientos por cada saco.